¿Y lo puedo filtrar? Y lo tendría que consultar, pero ya es lo más probable que no salga. ¿Pero por qué? Porque es como la persona original del tema, o sea, yo es que no sé si puedo contar todo. No sé cómo contar todo, pero por parte de sí que se... Entiendo, sí, se fuiste al gym. Bueno, no tengo los derechos. Y la baña de los derechos no me los quiero dar. Ok. Y me recabo.